Para las crepas con salsa de toronja necesitamos una taza de harina de trigo, una pieza de huevo, una pizca de sal, una taza de leche, cuatro cucharadas de mantequilla. Para la salsa necesitamos una taza de jugo de toronja, una cucharada de fécula de maíz y media taza de miel de abeja. Para el relleno necesitamos una pieza de toronja en supremas, una taza de queso cottage. Para la decoración necesitamos una pieza de toronja y cuatro ramilletes de menta fresca. Para hacer la masa de las crepas voy a poner en la licuadora harina de trigo junto con la leche y el huevo. Vamos a añadir una pizca de sal. Vamos a hacer un licuado fino. En cuanto tengo lista la masa vamos a llevarla a la estufa y en un sartén caliente vamos a fundir un poco de mantequilla. Para enseguida añadir masa en el centro y esparcirla. Para formar una crepa delgada y entonces darle la vuelta le toma solamente un minuto cocinarse. Y en cuanto se nota seca la superficie podemos cerciorarnos de que se despega. Y estaremos listos para voltear y cocinar por ambos lados. Y teniéndola lista la apartamos y estamos listos para continuar. Para hacer la salsa voy a disolver la fécula de maíz en un poco de jugo de toronja. Y cuando tengo esto listo ponemos el resto del jugo en un sartén. Allí mismo voy a poner la miel de abeja. Y vamos a terminar incorporando en cuanto de la primera ebullición la fécula de maíz. Y esto lo hago con ayuda de un batidor y sin dejar de mover. Para servir entonces ya el plato voy a colocar unas supremas de gajos de toronja. Dentro de una crepa. Enseguida voy a colocar queso cottage sobre la toronja. Y voy a doblar para hacer un paquete cuadrado o ligeramente rectangular. Cerrando todas las puntas. Y dando la vuelta para acomodar en el centro de un plato. Donde voy a cubrir con salsa de toronja. Y vamos a terminar decorando con un punto de queso cottage. Y una suprema. Con un ramillete de menta fresca. De esta forma está listo para llevar a la mesa y servir. De esta forma está listo para llevar a la mesa y servir. De esta forma está listo para llevar a la mesa y servir. De esta forma está listo para llevar a la mesa y servir.